Hace una encuesta cada semana, en la de ayer, esta empresa estadounidense hace una encuesta cada semana. Seguimos estando en segundo lugar a nivel mundial, Modi sigue estando en primero. Seguimos, 77 de aprobación, el primer ministro de la India, luego el de Tepetitán, Macuspana, a Tabasco, aldeano, con un gran respeto y agradecimiento a nuestro pueblo, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre, que es muy solidaria, muy fraterna, muy agradecida. Pueblo bueno, traemos 68. Luego, en tercer lugar, Australia, con 57. Quien acaba de entrar a… es primera ministra, ¿no?, de Italia, 51. De Suiza, también 51, de Suecia, 43. Y hasta ahí, los que aprobamos, seis. Luego, con muy poco, menos uno.